¡Qué hermoso! Me pregunto dónde estamos. Supongo que aquí están nuestras golosinas. Vaya, tienes razón. Tengo fresas. Veamos qué me tocó a mí. ¡Qué dulce paleta! Espera un segundo. ¿Qué tiene dentro? Parece que es una cucaracha enorme. Entonces empieza tú con tus fresas. Con gusto. ¿Puedo probarlo también? Espero que no se dé cuenta. Oye, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Devuélveme mi fresa. No, también quiero probarla. Oh, solo me quedé con la hoja. Es lo que mereces. Estas son mis fresas y las comeré yo. ¡Qué apetitoso se ve! Voy a coger unas cuantas. ¡Mmm, qué rico! ¿Por qué mi plato está vacío? ¿Dónde están las vallas? Miranda, ¿fuiste tú? No, 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 por favor. Pues tengo que vengarme. Abre la boca. No quiero comer eso. Tienes que hacerlo. Eres cruel, Emma. Oh, qué asco incluso mirarlo. Oh, no. Lo olvidé por completo. Había una cucaracha dentro. ¡Qué asco! Creo que está viva ¡Qué pesadilla! ¡Corre hacia mí! ¿Qué hacemos? Aquí tienes Toma esto Dije que no te acerques Emma, la atrapaste Qué extraño, pero no hay nada aquí ¡Aquí está! Ahora va a caer sobre nosotras ¿Por qué la tiraste? Parece que todo está limpio ¡Oh no, la cucaracha está encima tuyo! ¡Todo menos eso! Déjame ayudarte Tengo un enorme zapato aquí ¡Oh, gracias por tu ayuda, Miranda! Parece que mi plan no funcionó ¡Vaya, nueva comida! Abriré primero Un pequeño inodoro Se ve genial ¿Pero qué vas a hacer con él? No lo sé Abre tu plato ¡Cuántos ojos de mermelada! ¡Genial! Vaya, sí que tuviste suerte Es hora de comer rico ¿Por cuál empiezo? ¿Tal vez este? ¿Qué estás haciendo, Emma? Deja de hacer tonterías Vamos, no seas aburrida ¡Mmm, delicioso! El segundo ojo sabe mucho mejor Son tan suaves ¡Me encantan! Ya no puedo parar Oye, ¿por qué no compartes conmigo? Apenas tengo suficiente Eres tan graciosa, Emma Tienes la boca llena de ojos Y ese no es el límite Oh, creo que fallé un poco Te queda bien Bueno, ya que has terminado Estoy lista para ver ¿Qué hay en este inodoro? Veo que hay dos piruletas Oye, no me tires los envoltorios A la cara También quiero probar una paleta ¿Qué estás haciendo, Emma? ¡Esa es mi piruleta! Solo quería probarlo No trates de engañarme ¿O has olvidado que es mío? Vaya, ¿qué es eso? Parece que es caramelo explosivo Tengo que llenar mi piruleta con esto El caramelo es dulce, ácido y explota ¡Qué gran combinación! Necesito probar un poco de eso ¿Qué estás haciendo, Emma? ¿Qué haces tú, Miranda? Lo siento No quise hacerlo Estoy harta de eso No te vas a salir con la tuya Primero abriré yo Gracias Sabía que no te importaría Vaya, espanta azul Genial Oh no, me rompí la uña Déjame ayudarte Huele delicioso Por supuesto que sí Ahora devuélvemela No pienso invitarte Ni una gota ¡Qué refrescante! ¡Gran sabor! Esto está delicioso ¡Qué bueno que soy ingeniosa! ¿De dónde viene este enorme sorbete? Emma, ¿otra vez tú? Qué extraño Ya no sale nada Hola, Miranda Estoy harta de tus trucos Oh, lo siento Estuvo delicioso Oye, me tiraste la lata a la cara Deja de enojarte Abre tu plato No hay nada Hay un extraño botón rojo ¿Qué voy a hacer con él? No sé Tal vez trata de presionarlo ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Trabajo con armas químicas Tengo algo para ti ¿Para mí? Pero no necesito nada de eso Desafortunadamente eso no depende de ti Voy a llevarme el botón Casi lo olvido Esta es una zona de alta radiación Así que tengan cuidado ¿Hiranda? ¿Qué se supone que voy a hacer con esto? Son los dulces más ácidos del mundo ¡Qué pesadilla! No estoy segura de poder comerlos Oye, ¿qué estás haciendo? Están deliciosos Me gusta Nuevas sensaciones Eso se ve extraño Pero también quiero probar ¡Oh, son muy ácidos! ¿Qué? ¿Dónde están mis dulces? Oye, ¿cómo pudiste? ¿Te acabaste todos? No puede ser Lo siento Creo que me excedí un poco Me gustaron tanto Y no pude detenerme Ahora solo quiero botarlos Tengo que cubrirme Oye, ¿viste eso? Uno, dos, tres Empiezas tú ¡Vaya! Es una jeringa con gel dulce Y caramelo explosivo Estoy contenta Se ve muy bien Veamos qué tengo yo ¿Pero qué es esto? Parece un pequeño ataúd Me da miedo No quiero ni ver Lo que hay dentro Déjame empezar Estoy segura De que hay algo delicioso aquí ¡Lo tengo! ¡Genial! Es un jarabe dulce Ahora voy a abrir El dulce explosivo Seguramente me gustará ¡Vaya! ¡Qué brillo tan increíble! Deja de meter tu nariz En los asuntos De otras personas Esta es mi comida Tengo fuegos artificiales En la boca ¡Genial! Quiero más Vaya, es un efecto muy inesperado Mira, Emma Creo que es hora de apagarte Aguanta, Miranda Vaya, ayudó Fantástico Gracias, Emma Ahora es tu turno Oh, no Tengo miedo Tengo que abrir la caja Mira, sale vapor ¿Qué es esto? No entiendo nada Intenta echar un vistazo más de cerca Parece que es un nacho muy, muy picante ¡Qué pesadilla! Mi lengua está ardiendo Pero tienes que comerlo todo No solo lamer Parece que no tengo otra opción Oh, no Ahora va a explotar ¡Fuego! Estoy ardiendo Ayúdame, Miranda Oh, no No, eso no No hacia mí ¡Petelo! Oh, vaya He vuelto Esas son buenas noticias Miranda ¿Dónde estás? Aquí estoy Me derribaste No te ves nada bien Tú tampoco Nos apresuramos A nuestro nuevo desafío Auto rosa En contra de auto negro ¿Qué es eso? ¿Qué está tramando Vita? ¿Va a decorar su auto? Haré el auto más suave Y rosado del mundo ¿Todo rosa? Incluso las puertas Voy a sellar cada rincón ¡Qué belleza! Tengo el auto perfecto Nadie tiene uno así ¿No es hermoso? ¡Qué envidia Que tenga un coche Tan genial, ¿verdad? Vaya, vaya Le mostraré cómo es ¡Tengo una idea! Definitivamente Voy a necesitar Unas espinas A la orden ¡Qué rápido! Gracias ¡Qué gran caja! Sí Es una lata De pintura negra Es justo Lo que necesitaba Voy a enseñarle A esta chica Lo que significa Un auto genial Tres Dos Uno ¡Perfecto! El toque final Es el mejor auto De mi vida Muy buen trabajo ¿Qué tengo ahora? Sí Voy a pegar las espinas Añadiré pegamento En la parte superior Una espina Ahora se ve intimidante En las ruedas También lo pondré ¡Perfecto! ¿Qué es eso? No lo puedo creer ¿En serio? Vaya Tú sí eres ¡Fuera el decorado! Ahora necesito Traer la belleza A mi auto Las sillas Las tapizaré Con amor Ahora agregaré Unos detalles más Es suave Hay que añadir Más suavidad Eso es Listo Tengo el coche Más lindo Con esos cubos Especialmente Y mi amiguito Encantador Quiero un poco De luz Para eso Una tira LED Será perfecta Brillará bellamente ¡Excelente resultado! Bien hecho Alex definitivamente No podrá ganarme ¿Qué es eso? ¿Lo hizo rosa por dentro? ¿Cómo puede ser? Tengo una idea Mi volante Será mucho mejor Porque será de hierro No esponjoso Queda por esperar A que el pegamento Se seque Y es perfecto Ahora me queda Pegamento Así que añadiré Algo más Una calavera Será perfecta ¡Peligrosa! Se los dije Y el cráneo Más grande Aquí Genial ¿Qué más? Colgarlas aquí Bien hecho Exacto Otro detalle Ahora mi volante Es completamente intimidante Mi coche es el mejor Ni siquiera tuve que intentarlo Veamos qué piensa Vita Muy bien ¿Qué? ¿Qué hizo él? Alex está copiando Mis ideas otra vez Decoró el auto Con calaveras ¿Celosa? Hay suficiente espacio Para todos en mi auto Incluso para mi querido perro Buen chico Pórtate bien Mira el auto que tengo Aquí es donde dormirás Linda ¡Qué pesadilla! Mi bebé no puede dormir ahí No está suave Le pediré una camita ¡Oh! ¡Qué rápido! Me has ayudado mucho Ahora la acomodaré Tu camita será la más cómoda ¡Eso es! ¡Mírala hermosa! ¡Perfecto! ¿Vamos a probarla? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Veo que te gusta Descansa ahí No estés triste Tengo un auto maravilloso Es hora de unas selfies Geniales en mi auto ¡Qué guapo soy! Sabrán cómo no dejar Los baúles desatendidos ¿Qué tiene aquí de interesante? ¿Eso es seguridad? Permítame Date prisa Me pregunto ¿Qué hay aquí? ¿Dinero? ¡Oh no! ¡Es un perro! ¡Y es enorme! ¡Qué miedo! ¡Corre rápido! ¿Qué fue ese sonido? ¿Mi perro? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Espero que no haya sucedido Nada malo ¡Oh no! ¡Mi bolso! ¡Me han robado! No eres muy buen guardia ¿Un bolso? ¡Buen chico! Vita, parece que esto es tuyo ¡Mi bolso! ¡Gracias! ¡De nada! Eh... Guardaré mis cosas Espero que los ladrones no vuelvan ¡Qué juego tan genial! ¡Imposible de pasar! ¡Oh no! La batería está agotada ¿Qué haré ahora? ¡Tengo una idea! Mejor que un juego de teléfono Es un juego en la consola Incluso tengo el lugar adecuado para esto Queda solo por añadir un televisor ¡Perfecto! ¿Y la consola? ¡Muy bien! Pondré todo aquí ¿Y qué más tenemos aquí? Ideal para un pasatiempo cómodo Los pondré aquí Y ya podré jugar Vaya, ¿qué es eso? ¡Hola, hermano! ¡Hola! ¡Únanse! ¡Vaya! ¡Qué divertido! ¡Me encanta! ¡Qué genial! ¡Qué belleza! ¿Qué está pasando allí? ¡Todos están jugando! ¡Y felices! ¡Sin mí! Está bien Les mostraré cómo divertirse Pondré esta caja aquí Abro el maletero Y cosas para la fiesta ¡Será perfecto! Una cosa por aquí El segundo por acá ¡Se ve muy bien! Y que es una fiesta sin bola de disco ¡Genial! ¡Cuántas más luces mejor! Así que pondré una guirlanda por todas partes ¡Así es! Y otras luces más Ahora mi fiesta está lista ¡Perfecto! ¡Música! ¡Miren lo divertido que es! ¡Ya, únanse! ¿Qué es eso? ¿Vamos allá? ¿Y nosotras con ustedes? ¿Y qué hay de mí? ¡Mis amigos vinieron! ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¿Por qué Alex no se divierte con nosotros? ¿Por qué juega solo? Es mi culpa Voy a arreglarlo ¡Alex! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Qué dulce! Pero... Tengo otra propuesta para ti ¿Quieres jugar conmigo? ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Nunca pierdo! ¡Te enseñaré a jugar! ¡Es divertido! ¡Gracias por invitarme! De nada ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a abrir este plato primera ¡Chocolate! ¡Genial! ¿Pero qué está pasando? Está derretido ¿Cómo voy a comerlo? Esto no es justo ¡Bingo! Tengo una idea Solo tengo que congelarlo un poco Necesitaré hielo y tijeras Pero primero voy a probar ¡Qué delicia! Ahora puedo dibujar diferentes formas ¡Mira! ¡Qué genial! Dibujé un corazón de chocolate ¡Ya quiero probarlo! ¡Qué delicia! ¡Quiero más! ¿Qué estás mirando? ¡Abre tu plato! ¿Chocolate congelado? ¿Es en serio? ¡Está lleno de hielo! ¡Mucho mejor! ¡Veamos! ¡Se ve apetitoso y huele muy bien! ¡Alto! ¡Está duro como una piedra! ¡No puedo comerlo! ¿Qué voy a hacer? ¡Vamos! ¡Rómpete! ¡No! ¡Está bien! ¡Trataré de lamerlo! ¡Como un helado! ¡Así te vas a demorar una eternidad! ¡Qué bueno que me haya tocado el chocolate derretido! ¡Puedo hacer cualquier figura! ¡Veamos qué nos toca esta vez! ¡Yo primero! ¿Un waffle congelado? ¡Ciertamente me gustan los waffles, pero no cuando están tan duros! ¡Es una piedra! ¡Puedo romperme los dientes! ¡Esto sí es suerte! ¡Ya tengo un waffle listo y sabroso! ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Me quemé! ¡Estaba demasiado caliente! ¡Aquí! ¡Esto te ayudará! ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¿Pero cómo voy a comer este waffle si está tan caliente? ¡Tengo una idea! Para no ensuciarme, voy a ponerme una servilleta. Ahora necesitaré la ayuda de un tenedor y un cuchillo. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Está muy duro! ¡Oh, vaya! ¡Lo rompí! ¿Tal vez ahora pueda comerlo? No, sigue siendo duro. Bien, no voy a comerlo en absoluto. No estés triste, Mía. ¡Mira! Mi waffle es lo suficientemente grande para las dos. ¡Sírvete! Abramos las tapas. ¡Qué delicia! ¡Chocolate caliente con malvaviscos! Me pregunto si tengo el caliente o el helado. ¡Oh, no! ¡El mío está congelado! ¡Sí, yo tengo el caliente! ¡No es justo! Está tan frío que ni siquiera se vierte. ¿Cómo voy a beberlo? Está bien, lo lameré como un helado. Está delicioso. Yo tuve más suerte. Los malvaviscos son tan suaves y dulces. ¡Ay, el chocolate está muy caliente! No puedo coger la taza. ¿Qué puedo hacer? Tengo una idea. Voy a usar guantes. Así mis manos no sentirán el calor. ¡Excelente! ¡Mmm, qué delicia! Y tú sigue lamiendo tu helado. Oye, ¿por qué eres la primera siempre? Abrámoslos juntas. ¡Fideos! ¡Sí! ¡Yummy! ¡Genial! ¡Están congelados otra vez! ¡Ni siquiera puedo sacar los palillos! ¡Qué mala suerte! ¡Entonces yo tengo los fideos calientes! Y es hora de comerlos. ¡Mmm, se ven deliciosos! ¡Un momento! ¡Creo que son picantes! ¡Oh, no! ¡Es demasiado para mí! ¡Fuego! Sé cómo derretir mis fideos. ¡Ayúdame un poco, mía! ¡Sí! Ahora también puedo comer los míos. Oye, gracias por ayudarme. ¡Soy una genia! ¡Qué delicia! ¡Vaya! ¡Sí que son picantes! ¡Veamos qué nos toca esta vez! ¡Juguemos gallito para ver quién gana! ¡No podrás vencerme! ¡Sí, gané! ¿Qué es esto? ¿Una paleta derretida? ¿Cómo voy a comer esta pasta? ¡Veamos qué tienes tú! ¡No te envidios! ¡Yo tengo una paleta entera! ¡Qué delicia! ¡Ay, no! ¡Mi lengua! ¡Qué dolor! ¡Está muy fría! Aunque creo que tengo una idea. Voy a hacerle una broma a mía. ¡Oh, mía! ¡Ayuda! ¡Está tan frío que mi lengua se quedó pegada! ¡Lo hice! ¿Qué? ¡Ah, tu lengua! ¡Te la creyiste! ¡Era una broma! ¡No da risa! Oye, creo que tengo una idea. Intentaré inflar burbujas. ¡Mira qué belleza! Burbujas de caramelo. ¡Mmm! ¡Son deliciosas! Oye, ¿puedo? No lo creo. Piedra, papel o tijera. Gané. ¿Y bien? Oye, yo empiezo. Me pregunto qué hay aquí. ¡Nuggets! ¡Qué delicia! No puedo esperar para probarlos. ¡Caliente, caliente! ¡Mucho mejor! ¡Probaré! ¡Mmm! ¡Qué delicia! Ahora sí, es tu turno. ¡Vale! Está bien. Nuggets congelados. ¿Cómo voy a comerlos? Ni siquiera puedo abrir el paquete. ¡Vamos! Déjame ayudarte. Ok. Listo. Oh, gracias. Ojalá no lo hubieras abierto. Nunca he comido nuggets congelados. Están duros como una piedra. Tengo una idea. Solo tengo que calentarlos. Voy a usar una plancha de cabello. Me pregunto cuánto tendré que esperar. ¿Qué es ese olor? ¡Oh, parece que está listo! ¡Funcionó! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¿No soy una genia? ¡Cruh! Estoy ansiosa por ver lo que hay dentro. Oye, ¿qué es eso? Voy a ver lo que tengo. ¡Pizza! ¡Genial! Lo siento, no pude resistirme. Me encanta la pizza. Se ve deliciosa. Y huele increíble. ¡Mmm! ¡Qué gran sabor! Ahora es tu turno. Está bien. No estoy segura de que tenga algo bueno. Es una pizza, sí. Pero está congelada. Sí, como lo pensé. Bien, la probaré. ¡Ay, mi diente! ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a comérmela? Hmm, creo que tengo una idea. Déjame ayudarte un poco. Eso es, muerde. ¡Mastica! Parece que funcionó. ¡Oh, no! Creo que exageré un poco. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Mi diente! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Tonta pizza! Sé lo que te ayudará. Aquí, toma un pedazo. Pero esta vez, ten cuidado. ¿Qué pasa? Está todo. ¿Y a más.